Con tus pasos déjame mi soledad Si es tu aliento que se va Hoy de repente que pensé en hablar Y una lágrima me hizo engañar Sofré cuando tú no hallás Alguien me acudió para amar Que me hiciste mal Y no puedo recordar Si te quiero amar no te quiero olvidar Pienso en ti, despierta la vida Pienso en ti, en tus manos me acarician Pienso en ti, desde aquel que habías perdida Pienso en ti, porque eres solo vida Mi amor Venga, amada, la cara Ya está ahí, no es así, compañero Pienso en ti, en tus manos me acudió para amar Es lo que quiero cuando no estás Que me acudió para amar Quiero decirte que me hiciste mal Y no puedo recordar Y no puedo recordar Porque eres solo vida Porque eres solo vida Venga, vamos Y no puedo recordar Y no puedo recordar Y no puedo recordar Que me acudió para amar Que me acudió para amar Que me acudió para amar Para amar ¡Gracias! 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 A ver si sobrevive hoy Si caigo de cara, me levantan Bueno Pero, a ver, para la siguiente canción, a mí me gustaría invitar a un amigo mío, alguien que ya lleva años, ¿sí? No, meses, acompañándome, alguien que canta hermoso, que acaban de ver justo ahora, y él se llama Alejandro Borcha, ¿sí? Vamos a cantar una canción que quizás conozcan, si se la saben, la cantan con nosotros, ¿sí? Venga, muchachitos, venga, venga. Venga, muchachitos, venga, muchachitos, venga, muchachitos, venga. Mírame En ese cuarto que tú me hiciste nada, que fue el increíble u otro aprendiz. Mírame Me pisa Mírame Sí, cuando se enloquece Me pisa Mírame Se en cuanto se enloquece Mírame 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 Es cuando muero de rabia y deseos pero nunca te lo dejo saber Mírame Es cuando quiero escapar de tu mirada me vuelve y me vuelvo a perder Mírame 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 No puedo escapar, no puedo sorprender al que puedo escapar Y así te tengo que amar, el tiempo acaba de empezar El tiempo no termina, es una vez una historia perdida Y ahora solo encuentro loco, nada que decir Y que se sienta en el amor Mira mis ojos, de vez en cuando siento enloquecer Mira mis ojos, de vez en cuando siento enloquecer Esta noche quiero más, que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré, que este amor es para ser un rey Que me nombra en su baño de luz, no se acuerda a los dos Vivimos atrapados en un juego de estar, cuando el sueño sufra para mi libertad Ya nada puedo hacer, no lo hagas jamás No puedo sorprender al que puedes soñar Y así te tengo que amar, el tiempo acaba de empezar El tiempo no te quiero amar ¡Aplausos! Un aplauso para ella ¡Venga, baila, para! 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 ¡Venga, baila, para!